ONU ha lanzado una advertencia que terminó ya la era del calentamiento global, pero que ahora estamos en una era de ebullición global. Es la advertencia que lanzó esta mañana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, luego de que la Organización Meteorológica Mundial revelara que este mes de julio es el más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. El día 6, se tuvo la temperatura media global del aire en la superficie más alta, alcanzando los 17.08 grados centígrados, superando así los días anteriores, que por sí mismos rompieron el récord anterior de 16.80 grados del 13 de agosto de 2016. Este escenario, junto con el calentamiento del Océano Pacífico Oriental, un fenómeno conocido como el Niño, podría empeorar la situación. En un tono enfático, el titular de la ONU llamó a los líderes de todos los países a tomar acciones drásticas en la transición hacia las energías limpias. En suma a todo esto, la revista Nature e investigadores de la Universidad de Copenhague auguran un posible colapso del principal conjunto de corrientes oceánicas, encargado de regular la temperatura de las aguas. En pocas palabras, el sistema circulatorio de nuestros mares se está debilitando debido al deshielo y podría paralizarse dentro de los próximos 40 años. A su cena a las 10.